Tres hermanos barranqueños están dejando en alto el nombre del puerto petrolero en Sydney, Australia. Uno de ellos nos cuenta cómo conocieron la música y así como la canción de Emiliano Zuleta, mi hermano y yo, nombraron al grupo musical. Como dice la canción del maestro Emiliano Zuleta, hay momentos agradables, ratos de alegría, pero también hay ratos tristes. Precisamente esa canción es la que bautiza nuestro grupo vallenato y folclórico porque nosotros como bandas somos muy unidos, nos queremos mucho, nos tratamos como hermanos y eso nos ha hecho seguir adelante a pesar de todos los tropiezos y las dificultades que han habido. Yo recuerdo mucho cuando yo era peladito, cuando yo estaba chiquito y mi papá los sábados siempre colocaba su equipo a todo volumen y eso era todo el día escuchando música. Entonces yo tengo todas esas cosas siempre arraigadas a mí. La banda está conformada por Iván, Cristian y Jorge Cáceres, todos tres barranqueños, un paisa, un chihuano, una bogotana y un venezolano. Tienen dos años de experiencia tocando juntos. Ellos dicen que su intención es difundir la música tradicional colombiana y contagiar de alegría a todos los australianos. Nosotros tocamos vallenato principalmente, sí, y música folclórica colombiana. Todo el formato que tenemos es un formato muy tradicional, como ustedes pueden ver aquí, sí. Tenemos los instrumentos tradicionales que hemos traído desde Colombia. Desde el año 2006 que yo llegué aquí no había bandas de vallenato, hubo una banda, pero la banda como que se desintegró, sí. Y pues, como decía anteriormente, la música siempre estaba arraigada a lo que me gusta hacer como hobby, ¿no? Entonces nos nació esa necesidad de transmitir a la cultura australiana y a la gente de Australia esa parte sensible, esa parte bonita que nos hacían los otros colombianos. Mi hermano y yo será la primera banda folclórica colombiana que hará vibrar a los australianos con la pollera colorá. Disfrutarán al ritmo de un porro, una puya y se deleitarán con vallenato tradicional. El Festival Nacional Multicultural es un festival que se lleva a cabo en Canberra, Australia, en el mes de febrero y la entrada es gratuita.